Bueno, 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 ya estamos funcionando. Hola, hola, hola a todos, ¿qué tal estáis? Grandullones, y bienvenido al mundo ira. Bueno, pues para nosotros ya empezó el verano. Aquí estamos chorreando de sudor. Estamos trabajando, estamos quitando hierba, como veis ahí. Estamos limpiando el cuarte. También tenemos que arrancarse, que está aquí atrás, que está ya tocado. Bueno, vamos a hacer una jercaza. Vamos a hablar de una reformilla que le hemos hecho a un remorque viejo, remorque, de la agria, que tenía una historia y ya se ha corregido todo y ahora os lo voy a enseñar, amigos, para que lo veáis. Pero antes de nada, ya que le dais like a mi vídeo, uniros a mi canal, amigos, uniros a mi canal. Bueno, vamos a darle a vuelta al vídeo, para que lo veáis. Ahí lo tenéis. La agria en 1900, el problema está en el retobato. El problema está en el retobato, amigos. Ese es el verdadero problema que tiene la agria. La agria tiene un problemilla gordo. ¿Por qué? Porque cada vez que teníamos que enganchar el remorque, cada vez que teníamos que enganchar remorque, había que desmontar el retobato. Y era un problema, era un problema. Y eso siempre estaba rodando por todos lados. Siempre estaba por todos lados tirado. Y ya, pues, ya no se desmonta más. Mientras se puede evitar, se va a evitar desmontarlo. ¿Qué he hecho? Pues he cogido retales de hierro que tenía, me he liado. Y he estado ahí, una poca de tarde, haciéndolo bastante bien. He cogido retales, lo he ido poniendo. Lo único que he hecho ha sido quitar el eje que daba ahí y lo he puesto en el arqueado. Bueno, no tiene una belleza, no es de exposición, pero va a cumplir la función del trabajo de enganche. Porque el remorque este carga sobre el eje, no carga sobre el motoburto, no carga sobre el eje. Y además es un remorque que está bueno. Lo único que tiene malo es la chapa esta de aquí arriba, que es poca cosa. Y se lo iremos, poco a poco, pues iremos alargando. Mira que va estando a perder el topo y ya se lo va limpiando y se le hace nuevo, ¿vale? Ya es lo importante. Ahora mismo, amigos, esto es una ventaja grandísima. Nada más se tiene que coger, enganchar ahí y ponerlo. Hombre, si tuviera una fragua, si yo tuviera una fragua, como hay amigos que tienen fragua, pues la verdad es que haría la cogida, haría la cogida por aquí, la haría así, ¿sabes? Y la haría la conectada ahí. Pero yo no tengo fragua. Y para empezar un hierro macizo, de este grosor, os digo que puede costar tranquilamente, puede salir por los 100 euros. ¿Sabes? Y yo he recogido, estoy reciclando todo lo que puedo de material que voy encontrando, por todos lados. Trozo de hierro, voy cortando, un poquito a poco, lo voy haciendo, amigos. Y la verdad es que me ha dado un resultado bastante bueno. Y ahora mismo está cargado de forraje, ¿vale? Porque ahí tiene arena, piedra, tierra, ahí hay de todo, ¿eh? Y además pesa, ¿ves? Hace peso, ¿ves? Ver basculante como... Tiene los aflo... Es un remorque de agria totalmente. Tiene las ballestas y tiene la suspensión y sobre todo tiene freno. Estos remorques ya no se fabrican nuevos. Y si alguien lo fabrica, os digo que os va a costar muy caro. Muy, muy caro. Os lo digo porque... Yo he comprado un remorque de segunda mano, de una Pascuali, de 18 caballos. Y ya... Yo lo compré por 200 pavos. Bueno, pues ya he visto vender otro por cerca de 400. Mucho más estropeado que este. Mucho más. Bueno, pues ahí está la Agria 1900 con la conexión nueva que le hemos adaptado. La verdad es que va muy bien. Un único que tira. No tiene... Pezos y todo. Sobre el eje. Y la verdad es que ha quedado muy chulo, amigos. Muy, muy chulo. Muy, muy bien ha quedado. Y yo me creía que iba a quedar peado, pero bueno, ha quedado bastante bien. Y ha sido un trabajo, lo he hecho como he podido, amigos. Como he podido. En fin, pues nada. Voy a dar vuelta el vídeo. Este vídeo es un poco corto. La verdad es que he pensado hacerlo más largo, pero vamos, ahí está. También me he tenido que perdonar porque estoy saliendo de una bronquitis... He tenido una bronquitis gorda, muy gorda. He estado con tratamiento de antibióticos y todo, ¿sabes? Porque la he agarrado bien. El hecho de salir sudado del invernadero y sudar y trabajar sudado tiene guaso. También la suma de alergia, pues ha pegado también, amigos. Ha pegado también. Vale, estoy un poco ronco. Lo siento, ¿vale? Para que no sepa. En fin, amigos, este ha sido el vídeo que yo quería enseñaros del tema de cómo ha quedado el remorque a la hora de... También pronto veréis el otro remorque, que lo estoy haciendo más estrecho. Para entrar por los sitios más estrechos de carga de caja o de forraje, que habrá que hacerlo, ¿sabes? Porque las cosas están cambiando mucho. En fin, amigos, este es el vídeo que yo quería subir. Espero que os guste, espero que os mole y os divirtáis grandullones. Si tenéis alguna duda, yo os lo digo. Escribidla debajo del vídeo que le responderé lo más breve posible. ¿Vale? En lo más rápido posible le responderé. Y una última cosa más, amigos. Una última cosa más. Para los que tenemos motocultores de este tipo, de agria o de pascuales, de las antiguas, de las antiguas, yo os lo digo, amigos, no perdáis el tiempo. Adaptadlo, ponedlo bien, que os va a alegrar el momento. A la hora de trabajar y hacerlo todo rápido. Bueno, pues eso es todo, grandullones. Os dejo. Sigo quitando hierba. Hasta el próximo día. Adiós.